Aplausos que se escuchan, es de estos 5.000 espectadores que han llegado hasta el recinto del Estadio Mundialista Pilota, atención de Galani para Farfán, puede venir el 2, puede venir el 2, ahí está la pelota No le puede dar Pinilla, le dio Galani, atacó el portero y hay gol, Pinilla gol, Pinilla gol, Pinilla gol Pinilla gol ¡Pesteja, fiencha, pirata! ¡Celabra, fiencha, un y negro! ¡Gol! ¡Pinilla gol, el Pinilla gol, el pirata! ¡Gol! ¡Gol de Tocqueín unido, señoras y señores! Nos abrazamos todos en el minuto, minuto 42 De esta etapa complementaria, emocionante últimos minutos, estaba ganando el equipo del Campanil Pero dio vuelta el marcador, el conjunto aurinegro, señoras y señores Primero con Jesús Ramírez, el devoto del gol, y ahora, el Pinilla gol pirata Que nos hace saltar de alegría a los 5.000 hinchas y a todos los auditores de la RRC Porque está ganando el Barbón, porque el Barbón está arriba, gana el pirata Anotación del Pinilla gol pirata, el Barbón derrota al Campanil por dos goles a uno ¡La Rd es el otro día! ¡Ensa, sirve! ¡Aaah,님이 me gustó eso! ¡Aaah, sí, Janiii 2,我想áis allá de lo que les pe Center ¿No? CC por Antarctica Films Argentina